¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Persevera y triunfarás En la vida triunfa el que persevera El que se esmera El que persiste El que sabe que no es fácil Pero continúa insistiendo Si se cansa Descansa y continúa Por eso es que jamás me rendí Jamás me rindo Y jamás me rendiré